Vale, pues al lío Supongo que será esto el final de la De la fe De la tipa Será su último Ah, espérate, no te he sacado, querés que te saque Si, pero prepararlo sin grupo No se puede preparar No puedo sacar Hasta que no me da grupo No puedo sacar Coño, el dispositivo Audio A ver, hable Muerte fantasma Ah, ya la he hecho Pero escúchame, que ha sido una potra Que no te oye con esto Vale, ahora Que ha sido una potra Impresionante porque es acertar a la cabeza Con cualquier arco o fusil A un sectario que esté a más de 150 metros O sea, no sé ni cómo lo he hecho Pues porque lo has dado A la cabeza alguna Así es que este Así es que con este franco Es más que suficiente A punta de más Estaba intentando disparar más alto Para darle Y no, al final le he apuntado a él Y la ha dado Al menos desde esta distancia Enemigos Por si quieres probar No, mira, hay uno allí Sí, sí, hay varios enemigos Pero es que yo con este Este yo la mina la tengo muy baja Es que no le veo ni la cabeza Es que no le veo ni la cabeza casi Pero no tienes este ¿Por qué no tienes este? Y este creo que era gratis No sé O valía poco, no me acuerdo A mí sí me da ¿Ha disparado? Sí, a mí sí me da El colega Están pillados Pero es que yo desde aquí No le veo a este Y yo no puedo tirarte el arma, ¿no? Estoy probando un poquito la La cabeza es que con esta mirada Es una mierda Empieza a venir gente, ¿eh? Ya Vienen corriendo por ahí A ver No, con esto no le doy Definitivamente con esto no le doy No sé que Franco Arca llevas tú Pero yo es que con esto no le Llevo el de Far Cry 3 ese O lo que sea Estoy quedando con esas botiquinas El de Fosforito este Au No sé cómo ayudarte El otro es que estaba también encima del tejado Ese no se ve muy bien Bueno, ese está ahí más escondido Pero sí Y tú tienes para Es que con este Bueno, supongo con ese también Tienes lo de contener respiración Sí Y por un par de segundos Es que no le veo la cabeza Está muy bien Está bajando Está muy bien No sé, no le veo bien la cabeza Tiene otro loco ¿Qué? ¿Son 150 metros nada más? Sí Me voy a acercar un poquito más A más de 150 metros Joder, ahora no le doy al loco ese, tío O sea, que está más 200 Más o menos Ahora le he dado No sé, es matarlo o lo he matado Pero no sé si será La cabeza Que no creo porque no salta Sigámonos Ay, espera un momento No será solo un campaña individual Espera, espera No, porque te lo habría leído Y he leído todo el texto O sea, como fuere Ya me pillé ayer Yo ese Frank Solo camp... No, pone solo campaña Solo campaña Así que vale No le habré dado en la cabeza Ya te digo Si es que no se he tirado por tiras Pero no recuerdo Vale Ya me compraré ese Frank Es una cosa que me... Yo que sé, también ha sido potra Me vuelve a loco No, pero sé que con esta mira Desde luego que no llego Sigo yo que me han terminado No llego a tablar eso ¡Santitos! ¡Santitos! ¡Sube y entra por ahí! ¡Rápido! ¡Tejado! ¡Vamos a subir al tejado! ¡No te preocupes! ¡Tú sabes! 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 Vamos a subir al tejado ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Hostia! Bueno, es como revienta Pues la cosa es... ¡Cómo se sube! que había disparando por ahí ya es que no sé quién es el que dispara espérate que tengo una detrás no sé que no había disparado está por ahí el franco mate hombre mate otra vez a ver si lo he visto hace un momento no vale arriba me he cargado he llegado atrás al fondo al fondo no sé por dónde hay que subir hay que subir al tejado pero no sé por dónde se subió al tejado ni idea supuestamente subir al tejado te habrá alguna forma de trapar por aquí creo que por aquí ven un poco más para acá si no puedes por ahí ven un poco más hacia donde yo estoy y si que se puede vale si hay escalera ahí enfrente a ver este franco que tiene este no me lo puedo llevar ese parece muy mío ahora lo que es de turno ¿Quién quieres hacerte la heroína? Heroína, heroína. Cállate, hombre. Me voy a ir acá. Me ha apuntado a alguien. Ya sabes que me ha apuntado. Habrá que meterse adentro, ¿no? Ahí hay un tío. Ah, vale. Espero que lo vea. Ok. Sigamos. Sí, supongo que sí. Para dentro. Si no quieres ver... Creo que ahí delante hay un fondo. Esta caja es así. No, esta caja es en fuerza. Vale, vamos. Un saludo. Au. Adiós, au. Va, se encuentra a Tracy. ¿A Tracy? Eso suena un poco... Tiene un nombre un poco... Uy, y esta gente... Ahí habrá un montón de peña, ¿no? Bueno, así vas cogiendo eliminaciones. Aquí hay... Y esta gente que está hablando aquí... Mucha gente, ¿no? Seguro la zona. ¿A las buenas o a las malas? Yo me he cargado uno de momento silenciado. Yo es que no sé por qué no tengo el arma que... Llego con silencio, eh. No sé si habrá otro, Franco, en el piso de arriba o por la derecha, pero creo que no. Está por debajo, ¿no? Ha ido abajo. No sé si te queda encargado alguno de los dos. ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la izquierda, el que está apuntando, para mí. Vale. Vale. El que está apuntando, para mí, para el otro corre. Vale. Un, dos, tres. Y ahora, el otro se ha enterado. Sí. El otro va a salir. Ah, que este lleva... Sí, sube también otro. Queda alguno más, creo. Hay otro debajo, en el piso de abajo. Vale, fuera. Ya está. Vale. Al final te pillaron. ¿Qué te pasó, amiga? Vale. No. Lo que pasó algo con Virgil y el Martial. Y luego todo se fue a pique. Luego todo se fue a la verga. Tienen a todo el mundo. Y nosotros tenemos un problemón. Hay que actuar. La puerta está cerrada. Uno de esos cabrones tiene la llave. Vamos. Vamos, busquen una llave. Vamos. ¿Quién es el cabrón? Ay. Vale, encuentra la llave. Este la tiene, se la veo. Ah, ¿eso no es una llave? Te parece una llave, ¿no? Mi pueblo. No lo sé. Mira, eso que le sobresale de ahí de la ropa. Calle, sé pesada. Encuentra la llave. Yo es que no veo nada que destaque. Igual es cosa... A ver, dice que un pavo la tiene, pero a mí me parece... Ah, no, mira este. Ah, vale, ahora sí lo veo. Este la tiene. ¡Ah, ya! ¿A que no te salvo? Vaya, cómo te esfuerzas. Y tú cállate, loca. ¿Dónde está? Está en tu cabeza, está en tu mente. Está en mi mente, no está. Venga, Trish, salga de ahí. Está en tu mente, en tu mente está. Joder, ¿también tengo que entrar y soltarte? ¿Me puedo levantarte? Ah, no. Dime si hay una caja fuerte presa en la que ya estaba abierta. La cinemática, no se la salte. No, no me la salto. La cinemática ha prohibido el círculo. El Marshal se cargó a todo el mundo. ¡Haz presión! Si está el hombre ya más desangrado que... No está con nosotros, Trishy. ¿Podrían ponerle más sangre? Ahora el culpado es el nuestro por sacar al Marshal, lo sabes, ¿no? Marshal, op. Nada, ahora yo soy la jefa de este sitio. ¡Aniquilar! No llore. Sí, esa era la idea. La vamos a drogar. ¿La chapa de recuerdo? La vamos a drogar hasta arriba, sí. La chapa de recuerdo. La chapa cola. La que da huella. Choriza. La chapa de Nauti 2. Localiza zonas de pesca difíciles para batir y recostatal. Claro. Puedes que lo voy enseguida. ¿Qué música más? ¿Me da la plaquita aún? ¿No? No sé, pero esa es música. Musiquita buena. Wow, 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 wow. Mira a un puto Marshal. Wow, wow. ¿Nos hemos quedado sin Marshal? Haría un Marshal. ¿Por qué le pega a Marshal? No sé. Porque se lo hizo Pupa. Se lo cargó a todos. Fuera a Marshal. ¿Y tú? Me vienes con esas, ¿no? Fuera a Marshal. Fuera a Marshal. Es por allí, yo creo, ¿eh? Es por allí ya. ¿Por dónde hemos venido? Pues vámonos. Pescado. No voy a pescar. Un curso de pesca. ¡Eh, caja fuerte! No, pero eso estaba abierta ya. Ya estamos en el... ¿Estaba abierta? Bueno, no lo sé. A ver, tenemos aquí un de esto, una caja. ¡Uh, cuánta cosa! ¡Uf! 80 kilos de munición. Eso es que se va a liar. Se va a liar parda en la batalla. Abierta la puerta y nos vamos, amigo. Batalla contra la... ...drogata. La yonki. Dejé de decirle palabras feas. Una yonki, una drogata. Una yonki, una drogata. Mira qué bonita es. Tiene maldad. Tiene maldad. ¿Dónde? ¿Qué va? Si va llena de florecitas. Es maldad pura. Pura maldad. Ya ves lo que podemos hacer. Ven conmigo. Y te mostraré un mundo que jamás has imaginado. Claro que sí. Venga, a ver qué me van a enseñar. He estado aquí varias veces. Pesad. Mostra. Bueno, pero es porque vamos andando aquí. Ay, yo digo, me he quedado atascado. Tropezado. ¿Really? Mira, ahí viene el sherry. Vuela, vuela. Tu sheriff impidió que siguieras la seta. Pero ahora comprende su objetivo. Y se unirá a nosotros en el edén. Y si tratas de impedirlo. ¿No se los cargará a todos? Pues ya no queda gente. ¿Qué maldad? ¿Puedo moverme ya? Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Y ese que viene por ahí? Hostia, hostia. Oh, es. Ya, a ver, me he dado cuenta ya. Pero me he dado cuenta tarde. Uy, la paliza me ha dado. Amiga. ¿Dónde estás? Eres muy mala gente, eh. Sí. Era mentira. Tío, es que hay mucha gente, tío. ¿Me estás contando? Eso de la munición es falso, tío. ¿Ah, no? Ahora sí. Antes cuando me he arrimado, desaparecí. Se ve que por un momento sí que te dejan... Igual que... Igual que... Por tipín. No sé. ¿Por qué me caigo al suelo, tío? ¿Por qué te doy? Tío, ¿pero cuántas hay? No, no lo voy. Sí, no lo quiero. Cállate. Tiene más poder del que crees. Me da pena. Porque ahora cuando no la carguemos, ¿qué? Ya no vamos a tener. Antes había botiquines aquí arriba, ¿ahora no han salido? Sale. Ahora la tomo contigo. Oje, conmigo. Yo también veo lo que haces. Y tú no lo vas a recordar, amiga. ¡Ven a ser! ¡Au! ¡Au! Sí, ahora se ha dado la vuelta. Me he comido yo. Cállate. Murió. ¿Y ahora qué? No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Joseph cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fuiste el comiendo. Y serás el fin. No me toques. No me toques. Hasta luego. Adiós. Te echaremos de menos. A ver, la que me se... ¿Hulo no o algo? No. Rescatarás a tu sheriff. Serás... Una heroína. Y luego... Elegirás. Y si no le escuchas... Tendrá razón. Puede ser, pero no la oigo. Con los cartas y tal, no... O... Tras de la tele. No huela a eso. Que nos emborrachamos. Vale. Ya baja de revolución en la... La pelis y la cinemática. Misión. Siga la senda. Corre. Corre al búnker. De Faye. No pudiendo correr. De Faye News. ¿Dónde está Sherry? Y lo peor... ¿Por qué seguimos drogados... Si ya ha muerto la fe? No sé, pero ¿por qué? Un reno en tu cara. No se ponga a cantar, hombre. Que luego todos son problemas de copyright. Sí. 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 Con ese hay que hablar Venga amigo Vámonos Esto está un poco drogado Nada más Está sin pupilas Parece un botón El gozo está consumado Está consumido por el gozo Se va a horcare No se prepare Pero por qué no se espera amigo Que yo lo saco de ahí Vaya juego chaval Le ha quedado la orca un poco grande Se ha tenido que haber hecho solo altura Pero que no me llame novata Si no te va a quedar ahí Te va a quedar igual Qué gozo El gozo está arriba Quería quitarle la silla de los pies De los piesis Qué regoso ¿Dónde está el gozo? Venga abre la puerta Abre la puerta ¿Qué hace esto aquí también loca? Ábrela Cuántas cajas fuertes ¿no? Para un mismo sitio Vale Cierra las válvulas A ver el Franco ¿Por qué? Coño Un poco no me ha disparado Desde arriba Para el Padre Y el Espíritu Santo Cuidado que tira algo así Ah vale Que te puede subir parado Viva de arriba No tengo fe ¿no? Mira si ¿Qué me da? ¿Qué me da? Ah vale Enfrente Vale Creo que ya no me da nadie Vale Vamos a empezar Ouch Cerra la válvula Vienen más gente Vale Vienen más ¿no? Hostia Buah La hemos liado ¿Por qué? Porque yo he vuelto para atrás Para limpiar Y me han reventado He vuelto para atrás Para limpiar Pero me han reventado Que aquí se muere Súper rápido A ver O reza Porque no ocurre nada Esto no sé Como está Es normal Si se cae Súper rápido Aquí se muere Muy sencillo A ver ¿Dónde estás? En la puerta ¿Por dónde me ha entrado? Sé que me fui a limpiar En inicio Aquí en la puerta Hay un pavo entonces Si no harás tú Que había pasado por la puerta No No, 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 no Ah, venga ya, tío A ver qué pasa Porque se ha quedado Como entre Completado Y Se ha quedado Como entre Que se completaba Y Y no se completaba Qué macho Esa es que es mala suerte Solo me quedaba una bala He matado a uno Y el otro Cuando venía Me lo comí No tiene más bala ¿Ves? Se ha completado Destruye la bomba Aquí Esta puerta Allí el fondo Se va a abrir O Hay gente De otra forma Hay munición También Para Para pillar En caso De Vale, hay una pared Allí Si Llega más gente Por ahí Bien Vamos a ver Es que no le doy Ahora Coño Ah, vale Que puedo apagar el fuego A ver Si te quemas Con el triángulo Te puedes apagar el fuego Vale Bien 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 A tope Hay una cuerda No acuerdo No, ya Por si quieres Subir de abajo Luego es por si te caes O algo Si quieres subir Es que salís Cagando lechuga Hay gente Hay gente Creo Al otro lado Si, puedo ver Me rellena Pero me están apuntando Localizando No, ya Una poca Nada más Hay uno con escudo Cuidado Con el de escudo El del escudo Vale Si hay alguno más Por aquí Vale Está ahí la pago O está ahí otro Con escudo Cuidado Vale Bueno Ok Vamos allá ¿No? Uh Cuidado Que quema Sobrecarga Iniciar evacuación Abrela Aquí nos vamos Sobrecarga Iniciar evacuación Hostia Que ha pasado Estaba de repente Arriba Au 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 Dan desde atrás Creo Hay gente Por la otra parte Creo Si, allá al fondo Vale Está por aquí ¿No? Cuidado Que hay a la derecha Y uno al salir Vale Venga Vamos Opa Hay tanta sobrecarga Inminente Que ya deberíamos haber muerto De tantas veces Que lo ha dicho Coño Que me quemo Bueno Si quedaran De este sitio ¿No? Corro Au Que me quemo Corra Como culo No intento ¿Y qué hago? ¿Me tiro para abajo? ¿Qué? Voy a llegar hasta aquí Se quemó Lo inminente Al final llegó Lo inminente Joder Inminente Todo el rato La fiesta La fiesta La fiesta Que no hemos podido celebrar Este año Río Genbane Recién liberada O no sé qué Tendrás trofeo También Supongo De momento No Bueno Pues una región Menos No Nos quedan Solo quedan dos Sí Pero aquí Hay bien Cosas por terminar Lo que pasa es Reventar los santuarios Eso Sí Lo que pasa es No sé si Son necesarias Para terminar O solamente Para hacer salir A la A la pava El jefe Ha salido bien Ya No La cuerda No No fue suficiente ¿Eh? Qué beijito El chazo Bueno Hoy ha salvado A mucha gente No vata No lo olvides Sí Somos tan buenos Porque somos novatos Si somos mejores Que el sheriff Durante un tiempo Antes de que llegaras Perdí La esperanza No veía la salida Pero nos has guiado Y ha muerto Mucha gente buena Pero los que estamos aquí Seguimos vivos Por ti Me haces sentir Orgulloso Ahora busca al hijoputa De Joseph Seed Llévalo ante la justicia O Ponlo a criar malvas Ya sé Se me ha gustado Es una orden Agente Ah El Joseph Es el cura Que yo sepa Es el cura Creo Tampoco No creo que es el pavo este No lo sé Eh Está quedado sin Tu fe La culpa es tuya No fue la primera En llevar ese nombre Pero sí La más devota O sea No fue la primera Ahora va a capturar A otra Como muchos Vino a mí Confusa Rota Sola Deposité mi fe De momento Curiosa Y se volvió Angelical Perfecta Y esos pecadores Nos la han arrebatado Pero qué pecador Y qué pecador La fe es lo que nos mantiene Y nos Sin ella Estamos perdidos Así que no debemos Perderla Nos va a mirar mal Ahora ¿Eh? Está por claro A mí no me mires así Dios que intenten herirnos Sufrirán Claro que sí, amigo Para que te dé captura 4400 4400 pavito Salvar al sheriff Trofeo Bueno Pues no tendré que hacer Muy bien Ok ¿Tú puedo entrar? Ábrame la puerta Por la de la derecha Voy a pasar por la tienda Y ya de paso Me compro el franco Supuestamente Supuestamente guay Si lo veo Claro ¿De quién coño tiene una tienda? ¿Qué está hablando esta gente, tío? Armas Vale ¿Dónde la compraste? Supuestamente En franco tirador ¿No? Fusil de franco Ah, esta La de La de Blood Dragon ¿No? O sea, además Es gratis ¿No? Plot ¿Te lo habéis dicho antes? Tengo la... Bueno, voy a poner la mira telescópica Super chuli Voy a poner silenciador ¿Alguien más que quiera hablar conmigo? Dice este No volveré a drogarme jamás Che, claro Es que tiene un alcance de 10 Tócate los cojones Es que usted se compra lo que cuesta dinero Y no se compra lo gratis Y yo me compro lo que tiene alcance de 7 O ese para usted No estaría Que lo que yo no sé Es porque es tan... Esa arma tan chula Y tan buena gratis ¿Entra posible? Pues igual que el coche El coche Bueno, el coche no sé si estaba gratis El... El que también es del parque Dios, porque hay un avioncito ¿Quién está cuando? ¿Cuándo está avioncito? Bueno, vámonos de aquí Vale, ya como tengo que seguir comprando Vale, estoy a otra historia Tengo que seguir comprando vehículos Para gastar mi dinero ahí Vale Vale A ver Coche, helicóptero, objetivo En todo esto crees que dará igual A ver la mía No sé qué queda por hacer aquí No sé qué te... Región de Faith Según esto, completado Faith ha muerto y el gozo Pero quedan algunos hectáreos en la zona Hay que hacer 0 de 3 43 misiones 7, no sé qué No sé qué estás leyendo En el mapa Si echa el mapa para atrás Yo estoy mirando misiones Misiones Eso nos quedaban 5 santuarios para romper No sé dónde Liberar no sé qué Bueno, sí será necesario No lo sé ¿Qué no lo sé? Pero coge el que dispara Y vamos a ver si encontramos ¿El que dispara? ¿No conduce? ¿Qué no lo sé? Aunque... No Luego también tienes que atropechar con... Tienes que atropechar Tienes que atropellar con vehículo de... Vale, ya voy a atropellar a ti Y para mí me voy a atropellar Vale, ¿y a dónde voy? ¿O qué vamos a hacer? Es que 0 de 3 especialistas reclutados No sé cómo No sé a esta gente que hay que contratar Y que hemos pasado ya hasta la nariz Este a 24 De 43 misiones Tampo este No sé Tú sabrás si es necesario No, yo no sé nada Sé lo mismo que tú Y si no sabemos No sabemos ¿Por eso a dónde voy? Pues... 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 A ver si veo algo De la de los santuarios no veo nada Podemos ir si quieres Un poco lejos Pero mira, ahí hay un tesoro Un poco a tomar por culo En lo que te lo llevas pensando Yo me voy acercando a uno Te he marcado uno Ya, pero yo ya había marcado un En lo que te lo llevas pensando Es que los santuarios no sé dónde estarán Y las misiones esas que dicen Las que quedan por marcar No sé, vamos a hacer los tesoros Ya lo veremos Es que encima Un trompicón helicóptero, tío Un trompicón, eh Un trompicón Un trompicón Bueno, baje no Está mirando exigente Pero escucha que ese es bueno Que no lo mates Oye Es el que estaba viendo yo Todo el rato Y digo ¿Por qué le disparas? A mí me dice que hay Eso Bájese ¿Te has cargado el que viene detrás? No Se ha quedado medio muerto Hay otro detrás Hay otra gente que no se queda muerta, tío Te quedes muerta Leche Te quedes muerta Te quedes muerta Te quedes muerta ¿Cuál? 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 ¿Esto es el tesoro? ¿Qué puta mierda esto? ¿Una nota para leer? ¿Escondite? ¿Es preparación? ¿Está mal de frente? No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no 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 Lo que era de arqueo Lo que era de arqueo Es que levanto la puerta Bueno, y se baja el coche ¿Qué haces, Camus? Estoy mirando qué puntos darme ¿Qué tengo aquí para desbloquear? ¿Quién está disparando? ¿Y si lo contrato? A ver si pone uno de tres Prueba Venga, sí, amiga, lo voy a contratar Vale Vale, te has metido dentro, ¿no? He subido a hablar con la pava que estaba arriba ¿Qué está pasando por ahí? No lo sé Encuentra la llave Hay que encontrar la llave ¿Qué llave? Es lo que pone, es misión cerca, encuentra la llave, ¿no? No sé Oh, que estamos Que esto es que está arriba Es que A mí me pone misión cerca, encuentra la llave Un puto bicho Yo con el logo, con el logo Con el oso Ah, vale, encuentra la llave Yo he tirado el coche fuera He abierto aquí un garaje Y a lo mejor es que está en el coche Está aquí dentro la llave, seguro Ya tengo algo que ver ¿Ves? Porque yo Ah, vale Voy a apagarte la radio para cuando entre Pero ¿Para qué te va a meter el coche? No entiendo Cállese Yo quería buscar A mantener Yo quería buscar la llave Pero si será aquí Hostia No estaba nada A ver, yo he cogido Y el coche ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Porque ahí no había nada Que sí, hay algo Pues sí, he entrado detrás de ti Vente No he visto nada Vente Por acá abajo Ah, vale Y aquí no entramos Y aquí tienes una llave En la pared ¿Y no podías cogerla tú? Sí, para que la viera Vale Vámonos Esto Mucho sonrider He visto yo también Mucho, mucho Gracias La puerta está cerrada Y en el otro lado No hay una puerta cerrada Aquí, ¿no? Es que no No sé Porque a mí no me sale Eso que es por coche Ah, no Mira, aquí hay un montón de pasta Y revista Yo muestro bloqueado en el taller El cochecito este Sí Queda más pasta Yo he contestado Vale Ahora qué No sé Aquí quedaba un montoncito de dinero No sé si lo has cogido En esta mesa Sí ¿Cogemos el helicóptero otra vez? O... Bueno Ha desaparecido, ¿no? ¿Has desaparecido el helicóptero? No sé No sé por qué los objetos Y los vehículos A veces desaparecen Pero en fin Whatever Ahora qué sería Y al... Al siguiente ¿Y el siguiente qué es? El siguiente Lo que ha marcado El... Tesoro O... O este otro tesoro Que está cerca O... O yo que sé O yo que sé Que sé yo Tienes que atropellar tú Pero si antes se ha apagado la radio Porque se ha vuelto a poner Ahí, ahí ha apagado la radio Eh... Derecha No veo una mierda ¿Y ves un cochecito de esos que se ven mejor? Ni avisas Este coche no va mal Lo veo Asúlta mal Y no digo que vaya mal Digo que... Yo no veo bien la carretera Con esto Solo veo el morro del coche Solo la carretera Así es que no sé Donde vamos a terminar Pero ya el animal es cuenta Mira, ese vehículo Era de los que te gustan No veo nada ¡Uuuh! Amigo Mira, si es que esto es ridículo, chaval Conducir así Anda, baja, baja, baja Si te he dicho que había un coche mejor Vale, sigue ¿Puedes bajar, por favor? Cógelo y sube Pero ¿qué te hace pensar que ese coche es mejor? Joder, porque no quieres uno que vea mejor para atropellar Hostia, que la IA... La IA me puede llevar ¡Uuuh! Bueno, baja ¡Baja! ¡Uuuh! Vamos Que la IA también se ha cogido un coche para seguir Maldita IA Es que ¿para qué la tenés? Muere Nada Nada Es que era para ver si contaba la misión Fuera IA No te quiere en su equipo Derecha, 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 derecha Oye, vaya carretera, tú Vamos a caer de cabeza, lo saben, ¿no? ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Oye, espérate, que me subo al coche y la atropello ¡Ay, lo has matado! Espérate, que voy a por ahí Seguro que no se ha muerto él, ¿no? Camina por donde quiera, pero venga aquí que la atropelle ¡Ay, no me deja atropellarlo! ¡Venga aquí! ¿Qué? ¡Venga, me muero! Oye, te estaba dejando para que la atropellara Ya, pero es que ha volcado No sé cómo Pero ha volcado Te estaba dando chance para que la atropellara Lo intenté Pero ¿por qué? Se abrió una roca Estás hecha un poco un alificio ¿Por qué? Porque está en San Entside y todo está bastante f La tumba del Angel ¿Por abajo o por arriba? Por arriba, sube ¿Cómo subo? Con el gancho Suba Si es que este juego no esta hecho para mi Tira para allá Por eso me hacen bajar tío, para luego me voy a subir Claro Está todo estudiado ¿Eso es un pago? Espérate que lo cojo Por la espalda La mierda lo voy a coger La mierda lo voy a coger Muriendo se le pegó el pago Lo maté porque no me mató el viento Tengo hambre Tengo hambre El suelo no parece muy... Eso no pinta muy ella ¡Adiu! El suelo F, ¿no? Totalmente Y mira que he saltado Pero se ve que luz ¿Puedo escuchar malamente? Estar atrás ¿Para no te gusta la plataforma? No Te sigo Porque encima se me voy corriendo La espalcura te pegaron A ver como pega No puedes caer lo blanco, eh Lo blanco... Eh, pues ya me contarás Vamos Por cojones tengo que... Dios, como duele Como duele No tienes botiquín, ¿no? Eh, sí, pero... Ah Solo tengo uno Estoy por la labor Ya No sé quién me manda Yo... Jajaja Muy bien, Belén Ahora me voy a impulsar Ya lo sé Inténtelo Suéltese Salte, atrame al po' culo Ay, al po' culo No me dejas saltar ¡No! Está puesto en medio Guau Pero si es que... Lo único que hace esto es chocarse contra la pared Cuando está ahí, dale al círculo y saltas Bueno, aquí salía... Darle a la X para saltar No Pero bueno, hay manera de saltar Un poco más mal hecho Me voy a tirar las tripas Vale, ya que... Hay un guancho arriba Hostia, no me jodas ¿En serio? Tío Qué fuerte, vale Pues como dependa de mí Tío, esto no está en normal Esto también es tan difícil ¿Cómo te puede hacer tanto daño en normal esto? ¡Adiós! ¿Cómo puede estar...? ¿Cómo te puede quitar tanta vida en normal? No, no tiene sentido ¿Esto seguro que lo pusiste en normal? Quita demasiado Es que te... te revienta A ver si está jugando en difícil Uff, tengo calor ya Hombre, normal, caigo en agua hirviendo Normal que tengas calor Me estoy agobiando ya En serio me he pasado del salto O sea, no me puedo creer ¿En serio estamos fuera? Cambiar la dificultad fácil que solo sea con esta misión No, no se cambia eso Yo que sé Pero por lo menos que no estamos... Bajar la dificultad Sí, tío Que sepas que eso Que estaba en normal No estaba en difícil Por lo en fácil, por lo menos Por lo menos esta misión por lo en fácil Te la has puesto en fácil Pero... No confíes en que eso sea suficiente Oye, porque entrar tú solo no puede perder Pero si descubro el tesoro y luego tienes que entrar No hay algo que me teleporte a ti Además creo que es al revés Si yo estoy lejos de diso yo que se teleporte a ti No al revés Anfitriona eres tú Creo que en fácil puedes coger algo más de daño Entonces... En caso de caerse ¿Por qué me pasan los coches por aquí tú? Sí, esto es ahí arriba Claro, yo estaba en el menú que me en la dificultad Es que ahí... Hostia, ¿por qué cojones? Pues no sé... Es fácil pero... Se vuelve tan fácil porque... Nada más empezar ya... Ya me he hecho pedazo No, vamos a empezar ya... Ya me he hecho pedazo No, en fin, te voy a decir. Aquí yo es que no me he asaltado y me he caído, mira, eso que has hecho tú ahí ahora me ha pasado a mí. Y esto no es tan fácil porque me ha chicharrado solo con tocarlo, eso no debería ser así. Ya lo he mirado tres veces, no habrá hecho los cambios todavía. A ver cómo salto para que no... Ay, espera que no corría. ¿Hola? ¿Estás aquí? Sí. ¿Por qué la bolsa esta la ha saqueado? No sé, igual, si son desaterrestos y cosas a pesar. Ay, se acabó el agua. No puedo saltearlo siquiera. ¿Verdad por aquí seguro? Claro. Vale, por aquí. Cállate, imbécil. Vale. ¿Cómo lo ves? Muy bien. ¿Qué ha hecho? No. No. Voy a parar. Creo que viene el perro, ¿eh? Perrito, no me muerda. No, ya, ya no te va a morder. Está claro. Seguro que viene el pecado. Achim. No. Dinero 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 Más dinero aquí Vale, vamos a ver Bueno, ahora bien Pues Ahora que Como no sea otro tesoro, pero está lejos Si quieres ir al escondite este, a este de aquí tienes que deportarte a la parada de camiones de Lorna O si quieres misión tienes que moverte a otro lado A ver, podemos terminar con los tesoros Pero es que este, este está muy, no, ese ya está en la otra región No, no, no Pero ese ya cambia de región El tesoro de abajo cambia de región Eh, uno que hay a la izquierda No sé cuál dices tú Que eso ¿Has marcado tú uno? No 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 Lo que pasa que para ahí y para allá Tendríamos que ir por teleportarnos al convento Sí Es lo más fácil A ver si no me lo ponen Malamente Vale ¿Coche para pedir ahí? Ni idea ¿Coche tiene o...? ¿O vehículo? ¿O te pido alguno? A mi parte no ¿Tienes que tratar comprar? No, pero... No, pero... ¿Tienes que tratar comprar? No tendrás que ir en esta furgoneta Porque tampoco te puedo dar plaga vehículos Vale, cuando vayáis para allá Me lleva la furgoneta Si quieres mirar alguna cosa Yo salgo un segundito, no tardo Pero voy llegando para allá y voy atropellando No tardo nada A ver... ¿Qué pasa? No tengo que ir en esta furgoneta ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala! No la juego No me la juego Ay... No me la juego, amor que locura hay aquí montado espérate no puedo salir no puedo que no puedo salir que no te escucho todavía porque estoy acomodándome a ver que pasa que? se te da bien conducir, no? pues he querido tomar un atajo y cuando me di cuenta del atajo que había tomado no te he dejado sola ni ni 5 segundos cuando he visto que había agua abajo he querido rectificar ni 5 segundos te he dejado conduciendo salió mal coño what? oye bicho de mierda ¿cuál es este lo que sea que tenga? es verdad que las pieles son compartidas además me ha puesto desafío completado por despellejar a eso ah bueno para que te de eso pero esos son tus desafíes internos esos son tus desafíes internos para que te de más más puntos el prestigio y eso para conseguir talento para que sea talentosa pueda subirse puntos de habilidad y eso no te ha durado el vehículo ni suspiro mejor porque iba a vomitar va a matar al tipo ese de ahí vale pero ese si no? a ese sí a ese sí te lo ha matado a ese sí te lo ha matado hola ya te he dejado un vehículo o que ahora es aquel mejor si aquel mejor pero aún así no sé si estemos por la labor de conducir hombre tienes que atropellar hasta que no tengas el trofeo hasta ser feo da igual pero algún detrás que sacar no? y ese al final te ha hablado? te ha contado algo? te ha contado ganas de encontrarme mal si solo hablan y te pone personas de cubierto o algo no 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 pero aquí no hay gente con la foto y un vehículo aquí pero bueno va conduciendo no sé que lo sé no sé que este es buena gente no no ese no lo sé creo que sí que no lo son son los top son los top buenos o no o no o no que sé es que no sé a ver ella sí porque tiene un stop para hablarle pero ya bueno la resistencia se ha enterado de que Grace está en la iglesia en la Mocot cargándose sectarios con su fusil con desbuena cintura pero le pido un hecho que menos que a terpenas un cinturo al final que ha pasado que se ha ha alzado y la ha cortado la conversación o la paga esta se ha emocionado quien está disparando ahora tío jiji jiji se fue un quilombo que le jodan tío bueno toma pues aca para po po a la próxima a la próxima la atropella yo también venga ahí perra escucho venga ahí un poco mal no sí venga ahí No te voy a quedar aquí dentro de esto dejo a la puerta Venga ya, ¿en serio? Que llevo a un... que llevo a un... Que se muera, coño Se muera, cojones ¿Y ya? ¿Pero cuántas ruedas le tienen que pasar por encima, colega? Cuidado, allí hay otra Se le ha quedado la escopeta ahí... Encaja Lo siento, amiga, yo no quería hacerle esto Tía, ¿pero cuánta vida tiene esta mujer? Lo digo que son chorrasas de sangre y no se mueren Creo que ya se murió Pero joder, ya le valen No, hombre, es civil Yo solo quiero hablar con usted Sí, seguro Con este sí Lo que le ha puesto a morirse A ver si necesitas algo No, personaje relativo Esos son los otros personajes Tío, no lo entiendo Regula, joder Cállate que aún voy a por ti Cállate que aún voy a por ti El oso cuenta con... No lo sé, pero... Dios, pobre oso Eh, oso, ¿a dónde vas? Se va por la carretera No está, el oso tío, ya lo perdí Casi 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 Es que... A ver, pues que le den al... No, 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 no Es que lo del que solo está ahí Dios El oso Es una barba larga, amiga Dios, que me meta ahí dentro Ocho, perdonale la vida Pero, está siendo un poco caótico No puedo encontrar jajaja como ha salido volando el oso yu yu la la pichada creo que ella cayó el pobre ah mira, tenes ahí otro mira, aparece es que la pita ha caído no se si te servirán los animales no se si te servirán los animales no lo tengo ni idea jajaja madre mía que sanguinariedad dios eso se lo doy y que pasa con atropellos que queda de hacer en 50 como es esto jajaja pero resisten que no es uy o no no, todavía no lo ha pichado AMG ahora sí que llega la hora por otra parte vale, escondite a ver a ver que pasa aquí no te palijalo yo, ¿dónde estaba el oso? fuera, enfrente si esta es muy parecida a una que ya estuvimos vale vale, jique tiene pinta de que quería subir no bajas ok, hay que subir para arriba déjame marear en estas pruebas tío no es para tanto no pinta bien, ¿no? hasta luego ah, es agua cae a la agua, ¿no? Pero le falta saber salir de nuevo Dios que tiro las tripas No puedo Esta va a ser la última Esta va a ser la última Vale, ahí Me llaman, qué oportunos Sin prisa Vale, podríamos intentar Vale, libero la jaula Y que se los coman Por ejemplo Vale, de mientras Parece que venía por mí La distracción del lobo duró poco ¿Quién queda? No, no, no No parece que queda mucha gente Me encanta como sigue con los ojos abiertos Hay que subir Eso que tanto te gusta Vale Lo vamos a saquear Ah, que he estado ahí abajo Digo, ¿dónde es tu coño? Te lo de saquear Ok, pues más talentitos Talentosos Pues amigos Dios, que aún no puedo ¿Me sacas de aquí? Sí ¿El helicóptero está pagando? No O sea, habrá que hacer un viaje rápido o algo Pues a ver Se puede subir ¿Se puede subir? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? No, sube si estás ahí Venga, tira B No solo es ir para arriba y ya está Y ahora ya porque es F Enfrente Enfrente Pero baja Uy Bueno, pero que no quiero conducir Que quiero Le dan todo el culo a esto Bueno, pues un descansito No solo que no se ha quedado ¿Qué? Tienes un tesoro aquí al lado Ya, pero no sé si estoy por la labor Sería ya el último de los tesoros que quedan en esta región Por lo menos descubierto Y no tiene pinta que vaya a ser algo muy complicado Porque no se ve Que sea un terreno muy Me da igual Me da igual no sea aterrizar ¿No? Anda, que se lo piensa Me está apuntando ¿Ves? Como aquí En la casa No sé cómo se abre la casa O algo que tengas que hacer Y vámonos Que sea rápido, por favor Esto ya Aquí ya me la estoy jugando O sea No me entiendo nada bien Así que Cerro bien Puedo esperar de mientras Hasta que encuentre la forma de entrar a casa Vale, hace falta una llave Alguien tiene que tener la llave A ver A ver A ver Si hay enfrente Hay enfrente de la llave No hay llave No hay llave No hay llave Uff Voy a esperar Voy a dejar de investigar Porque no puedo No, espérate Mientras miro yo Sí, sí Mírate Mírate mientras En el móvil Que fácil Recogedor de excrementos Y me dice Y me dice Donde está Para que me diga Donde está la llave No sé si te distraes Vale, porque no se puede Igual está ahí enfrente ¿Qué? ¿Qué? Miraría Pero puedo hacer un vídeo Y me va a estar No Para buscar información Fuera de vídeo Habrá algo escrito Por ahí En algún acuerdo O algo Digo, ¿dónde está la llave? Es que no la veo A ver Sube por un lateral Y se rompe parte de la pared O la ventana O lo que sea No sé dónde es Creo que es el que arreglo Pero es que no se ha preso No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ah, vale Sí, pues ya está Ya eso lo puedo hacer yo Porque no puedo entrar yo Ahora Ahora ¿Dónde está el perro? No, ya lo veo El perro Aparte da por culo Hace algo No, parece Anda, perrete Hielo, lleno Tiene que haber La llave tiene que estar en algún sitio La grasa Me encontré O sea Los perros tienen la llave O en la mierda Aquí está la llave de la mierda No Vale La llave está o en la mierda Con los perritos Cuando pasan corriendo Puedes interactuar con ellos No sé La mierda la clave En la mierda Tiene que estar la llave Seguro Seguro Solo hay que encontrarla Ya, ya tengo la llave Vale Ya tengo la llave Vamos de aquí Como está en la otra casa Bueno, mira A ver Vamos a probar la casa número uno La casa número uno Mira que no Vamos a la casa Número dos En la casa número dos Mira que sí Coger 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 Uh Que pira dinero Vale Pues ahora sí que sí Ya Me hemos echado un rato ¿Has cogido los puntos de talento? ¿Eh? ¿Has cogido los puntos de talento? Sí, los traen Bueno Claro Mañana más Pues sí Aquí no había nada En la tres A ver De puntuación La verdad que tengo Un montón de puntos Me puedo gastar seis más Incluso No lo voy a hacer No lo voy a hacer De momento A ver si está bien Me voy a dar estos puntos Y ya está Vale Vale ¿Me salgo de aquí? Vale Pues salir El libre Como el viento Esto no mejora mucho ¿No mejora hacer qué? La jugabilidad Ahora vengo Voy a pasear un poco Ok Se nos marea Valen en primera persona Hasta otro día Al final de la jugada